Debí venir, debí llegar, debí partir Debí venir, debí llegar, debí partir Fui cargado de ilusiones, con tu ritmo y tus canciones que tanto gustan aquí Debí venir, debí llegar, debí partir Fui cargado de ilusiones, con tu ritmo y tus canciones que tanto gustan aquí Debí venir, debí venir Debí llegar, debí partir Debí llegar, debí partir Fui cargado de ilusiones, con tu ritmo y tus canciones que tanto gustan aquí Debí venir, debí llegar, debí partir Fui cargado de ilusiones, con tu ritmo y tus canciones que tanto gustan aquí ¡Ay! 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 ¡Ay!